Hola, bienvenidos a otra recomendación de libros de Explora Home. Mi nombre es Mariana Jiménez y soy coordinadora del Centro del Saber Cabús de Explora. El día de hoy el libro que les tengo es este llamado Mitología Mexicana para Niños de la autora Nélida Galván. En este libro pueden encontrar algunas mitologías, leyendas antiguas, que comúnmente se contaban entre los pueblos antiguos de México. Algunos de estos pueden conocer también algunas de las costumbres que manejaban nuestros antepasados. Es muy recomendable también para los pequeños porque podemos manejar la imaginación de los mismos niños al contarles cuentos porque prácticamente son cuentos de los dioses de la antigüedad y de todas las creencias que tenían las culturas prehispánicas. Este libro también pueden encontrar un pequeño fragmento en internet, solamente poniendo el título Mitología Mexicana para Niños. El único detalle es que no se encuentra el libro completo en internet. Pueden encontrar solamente algunos cuentos no completos y también puede tener una redacción diferente a la que se encuentra aquí. Igual también cuando abramos Centros del Saber, terminando pues toda esta contingencia, pueden visitarnos y con gusto les podemos, pueden tomar el libro, consultarlo y poderlo leer a los pequeños. Espero que les guste esta recomendación y también esperamos que los podamos ver pronto en los Centros del Saber para que puedan realizar su consulta. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!